Tenga usted, Presidente, la mayor certeza de que trabajaremos unidos con ustedes. En particular, y en cumplimiento del contenido del acta número 45-2016 del Consejo del Poder Judicial de fecha 14 de diciembre del 2016, la señora Mercedes Amin Ervino, Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia. A merced de Amin Ervino, por sus 45 años de servicio administrativo. A favor del Poder Judicial.